Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy contento por estar en esta institución. Conozco la institución, me hablaron muy bien también del club, así que vengo con muchas ganas de ayudar al club, de ayudar al equipo y nada, para adelante. ¿Qué objetivos tienes trazados para el campo de trazados? Bueno, sin duda es un campeonato, siempre uno como jugador piensa eso, entonces mi objetivo es eso, obviamente ir paso a paso. Creo que este torneo que está empezando ahora es muy corto, entonces va a ser un poco diferente cuando uno llega a un club, entonces estoy con muchas ganas y espero que todo no vaya bien. ¿Con qué ilusión afronta usted no duró mucho carrera? Bueno, la ilusión es la máxima, creo que de verdad siento una alegría por estar acá y creo que eso también me ayudó mucho, el sentir eso hacia este club, me hizo venir acá, así que muy contento por estar acá. ¿Cuáles son las principales cualidades que sientes que puedes sumar al equipo? Bueno, fuera de la cancha yo creo que soy un tipo alegre, un tipo que puedo aportar mucho hablando grupalmente y dentro de la cancha tengo muchas cosas que dar, soy consciente de eso, ir paso a paso como te dije y nada, ayudar al equipo, ayudarme a seguir triunfando. Para finalizar, ¿qué mensaje le haces a la ilusión con tus primeras palabras? Bueno, que estoy muy contento, sé la grandeza de este club, realmente siento orgullo y me hablaron muy bien del club y solamente decirles que vamos a pelear este torneo contra todo y ir paso a paso. ¡Vale! Gracias.